Falleció el padre de la actriz mexicana Carmen Madrid por COVID-19.Por complicaciones de COVID-19, falleció el padre de la actriz Carmen Madrid. Después de ser vacunado, el padre de la actriz mexicana Carmen Madrid presentó complicaciones por COVID-19 de las cuales no se recuperó, y falleció ayer sábado 20 de marzo por la noche. Hace algunas horas, la actriz de la telenovela Mirada de Mujer, anunció a través de su página oficial de Facebook que lamentablemente el día de ayer por la noche su padre, perdió la batalla contra el SARS-CoV-2 después de que fuera vacunado hace unos días. Se vacunó, se enfermó y se nos fue, escribió emotiva en Facebook.Carmen Madrid, originaria de la Ciudad de México. El médico explicó que el día 26 de febrero llevó a su padre, quien se encontraba sano, a recibir la vacuna Sputnik V como le correspondía al ser una persona de la tercera edad. Sin embargo, después de cinco horas, la salud del señor empeoró ya que presentó los síntomas comunes de la enfermedad. De pronto perdió la vista de lo mejor que tenía dijo, su ojo. Esperamos y creímos que pasaría. La diarrea, fiebre y debilidad. Escribió que el señor no quería quedarse solo, pues, como se han dado casos, tenía miedo de morir, por lo que Carmen decidió permanecer a su lado. Punto me dijo, no me dejes solo, mi hijita. Estate conmigo en lo que me alivio, o en lo que me quiebro. Decidimos quedarnos aquí. Es una bendición para mí acompañarlo, escribió días antes cuando fue internado. La nominada al premio Ariel como mejor actriz se pronunció desconsolada, pues ella tenía fe en que la vacuna protegiera a su familia, no que provocara su deceso. Mencionó que no sabía lo que estaba pasando, ya que siguió todo el protocolo de vacunación, dosis que promete protegernos ante la posibilidad de contraer el virus. Sin embargo ya han ocurrido casos en donde después de ser vacunado, adultos de la tercera edad mueren. ¿Qué está pasando? No sé. No sé nada. Esta biopolítica, esta crisis, esta furia natural, este destino, está acabando con muchos. Todavía presente, fuerte y valiente como es mi papá, lo único que siento es agradecimiento de la vida, y también de la muerte apropiada, en el resquicio de la abedrío en todo el tejemaneje del poder. Desde la agonía que llegue este mensaje donde tenga que llegar, redactó días antes de la defunción. A pesar de los esfuerzos que hicieron los médicos, la familia y su propio padre quien permaneció varios días entubado, perdió la vida víctima del virus que hoy en día nos tiene en un proceso de cuarentena que ha durado más de un año. En el mismo portal de internet, Carmen Madrid agradeció a todos los que la apoyaron durante este trayecto, y extendieron sus condolencias a la familia. Bueno, papá no tenía face, pero sí tenía muchos amigos, mucha familia que seguramente lo recordará con amor. Gracias a todos los amigos que nos apoyaron en este trance. En verdad su auxilio fue invaluable. Un abrazo a todos los que nos quedamos huérfanos de la presencia de papá, despidió y agradeció Carmen. Carmen, quien participará en la serie La Guzmán, se encuentra dando una serie de webinars sobre la experiencia, y todo lo que se aprenderá en el curso que dará sobre escritura. De guión y relatos, el cual se llama Escritura Transformativa, el sí mismo como héroe. Escritura Transformativa, el sí mismo como héroe. Moxísimo de la clase. Escritura Transformativa, el sí mismo como héroe. Historia Transformativa, el sí mismo como héroe. El sí mismo como héroe. corre. Del sí mismo como héroe. Be Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.